Buenas tardes, bienvenidos a mi canal cocinando con Belén, hoy para ustedes voy a hacer un rico caldo de albóndibas, para esto vamos a requerir y necesitar, son tres libras de carne molida, una copa y media de arroz, sal, pimienta, ajo en polvo, esto es pollo Maggie para sazonar el agua, vamos a ocupar tres papas, unas cinco o seis zanahorias, unos ocho apios, cilantro y repollo y limón, ya para cuando esté el caldo, ahorita voy a preparar todo, ahorita continuamos, ok mire a este paso ya incorporé la sal, la pimienta y el ajo en polvo, ahora voy a usar la harina, perdón el arroz y el cilantro picado, a este paso ya lo que toca es amasar la carne junto con el arroz y el cilantro y las especias, esto como les digo, este es norpollo, este va para el agua, para sazonar el agua, ok, ahorita aquí termino de amasar esto y ahorita continuamos, gracias, ok miren aquí pueden ver, me faltó otra media tacita de arroz, la forma que debe uno de saber por qué le falta, es porque no está incorporándose bien la carne, el arroz lo va a usar usted como a un adhesivo para que se junte, así se tiene que ver la carne con el arroz, así, así les debe quedar, así es que aquí le agregue otra media taza de arroz, ok, mire aquí así les tiene que haber quedado la carne, entonces ya ahorita de este paso ya nos pasamos a hacer unas bolitas, las bolitas es como usted quiera, nosotros como tenemos nos gusta que estén las albondiguitas grandes, así les deben de quedar, así las van haciendo, mire sucesivamente y las va poniendo en un recipiente, un plato, un platerón, lo que tengas, las van haciendo, son bolitas, ahí usted si le gusta que estén más chicas, más gruesas, como les digo, es como cuando está uno haciendo un testal para una tortilla así les debe de quedar y así va haciendo, como les digo, sucesivamente, es lo que le quepa en la palma de una mano y ahorita continuamos ok, a este punto mire vamos a sazonar la agua con las dos cucharadas de magui, el pollo y luego lo cierra lo deja hace un rato, es como unos unos 10 a 15 minutos que hierva bien entonces ya ahorita para echarle las albondigas ok, mire aquí ya quedaron las albondigas le van a quedar con 3 libras de carne le deben de salir entre 25 a 30 albondigas depende de cómo las quiere, de qué tamaño también, si quieren más, pues las hacen más chicas pero así nos quedaron las albondigas a nosotros ahorita continuamos a echarla en el agua que ya tengo previamente cociendo con las dos cucharadas de magui tenor pollo y ahorita continuamos ok, mire aquí ya tenemos la agua sazonada aquí como les digo, ya vamos a agregar las albondigas tengan mucho cuidado, yo las pongo en una cuchara así y las pongo adentro para que no vaya a quemarse y así sucesivamente vamos llenando la olla con las albondigas si la carne está a tiempo a temperatura fuera de ambiente en unos a 30 minutos ya vamos a picar toda la verdura y se le va a echar aquí adentro también la verdura junto con las albondigas después de unos 30 a 35 minutos de cocimiento ahorita continuamos ok, este caldo lo voy a acompañar con un arroz como les digo, este ya se los enseñé en el otro día es muy fácil de hacer con las casi media de arroz como les digo, tiene que estar bastante caliente el aceite para que se quise muy bien el arroz aquí vamos a dejar que se vaya guisando y ahorita continuamos ok, mira, a este punto ya está el arroz guisado le vamos a echar la salsa de tomate como les digo, a mí me gusta guisarlo junto con el arroz para que para que barre todo el el jugo aquí le vamos a echar el agua vamos a echar vamos a echar el no el tomate y tantito sal no se me pizca y así lo vamos a dejar le falta poquita agua déjenme le echo poquita más ahí voy como les digo, ya tengo mi idea para mi supera de arroz pero aquí le faltaba que se cubra cuando ya lo termine ya nomás lo voy a mover una vez para incorporar todo lo voy a tapar y lo voy a poner a fuego medio y ya cuando esté hirviendo le baja a medium very low ok ahorita continuamos ok, mire, aquí ya pasó los 35 minutos de las albúndigas que están cociéndose aquí ya está la verdura esta ya está lavada desinfectada y todo y el cilantro que vamos a usar para el caldo ahorita ya aquí vamos a poner todo las papas el apio las zanahorias y el y el repollo todo a picar listo para que quede muy bien como ven aquí están ya las verduras incorporadas con el caldo y el cilantro nomás le vamos a echar mitad del cilantro para que va agarrando el sabor y lo otro es para para darle el toque de luz ahorita regresamos en una de un cocimiento de aproximadamente unos 45 minutos y ahorita continuamos ok, mire, aquí nos quedó ya nuestro caldo de albúndigas ok, y este es el arroz que lo vamos a acompañar como les dije el otro día les pasé la receta del arroz ok y ahorita continuamos mire, mire, aquí vemos a nuestra conclusión del caldo de albúndigas muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias por sus likes por compartir mis videos por hacerse subscribe como les digo aquí quedó el caldo ya de albúndigas ya no más falta que lo vamos a probar mire, aquí quedó el caldo porque está muy calentito ok, agarramos un trato, agarramos de todo quedó bien rico está bien caliente muchas gracias por acompañarme muchas gracias por darme likes por suscribirse por favor compartan mis videos y muchas gracias Dios me los bendiga